El Chacaré El Chacaré El todo el día pasa paseando por ahí Tomando sol en la playa El pasa el día sin hacer nada Siempre buscando su comida Un ratón, una rata, un pájaro Siempre haciendo todo lo que quiere El Chacaré es el rey De Monti y de la playa Siempre, siempre, siempre Yo con el valor de empezar y casar Y juntar a una presa que parezca en cualquier momento Y ya, ya, ya Pero los cazadores malos que entran Es de montearía restringida Dicen cártel de afuera Dicen que si pasan El Chacaré los va a devorar vivos Si no tienen un rifle Es así, sí, sí Él es así, es así, sí, sí Él es así, es el rey Del Monti y de la playa Él es así, todos sus tiempos forman un Sí, es simple, sí El rey nació Él es así, todos sus tiempos que entran Más gracias Más gracias Más gracias Más gracias Más gracias Más gracias Más gracias